En un video difundido en sus redes sociales, grabado en el corazón de la selva lacandona, Andrés Manuel López Obrador, hizo un anuncio en materia de política social. María Luisa Alvores, agrónoma, la próxima secretaria de Desarrollo Social. Ya su secretaría se va a llamar la Secretaría del Bienestar, dijo López Obrador. Dijo que esa dependencia se encargará de operar el programa para sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, a partir del 1 de diciembre. Dan a conocer carta de AMLO al presidente Donald Trump también presentó a Javier May, quien dejará su senaduría para incorporarse como subsecretario de esa dependencia para la implementación de este programa agroforestal. Este es uno de los 25 programas estratégicos que se van a llevar a la práctica. La siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales en distintas regiones del país porque hay 100 millones de hectáreas de propiedad social, mucha superficie abandonada, convertida en tierra ociosa. En este periodo neoliberal se abandonó el campo, tenemos que regresar al campo, indicó López Obrador. AMLO recortará los sueldos de al menos 5.000 funcionarios, dijo que este programa dará empleo a 400.000 campesinos quienes podrán trabajar en sus lugares de origen. Solo en la cuenca de Lusumacinta vamos a sembrar de 50.000 a 100.000 hectáreas, si son 50.000 hectáreas, 20.000 empleos permanentes. Si llegamos a 100.000 hectáreas, 40.000 empleos permanentes, mencionó López Obrador. En 2019, adelantó, con este programa se buscará generar 200.000 empleos permanentes y 200.000 más en 2020. Con información de Alejandro Herrera JLR.